Yo conocí a un campesino Era mi vecino De Camagüey Una noche en lo que fue Camagüey Buscando a su perrito Él mismo se perdió La pobre madre Estaba apurada Le dijo a Juanito Vete a buscarlo Juanito se tiró A casa de Pedro A casa de Juana Y no lo encontró El pensamiento Me dice que un lago Se lo tragó Fulano por aquí Fulana por acá Lo dice la gente No lo encontrarán Fue una sorpresa Juanito apareció Otra sorpresa El perro se encontró Joaquín No lo encontrarás No lo encontrarás No lo encontrarás No lo encontrarás ¡Qué perro amado! ¡Qué perro amado! Mi leche te está inspirando ¡Qué perro amado! En el nombre de Chango ¡Qué perro amado! A ti te vengo cantando ¡Qué perro amado! A ese perro tramposo ¡Qué perro amado! Pero te lo estoy diciendo ¡Qué perro amado! Que si no se pone en algo ¡Qué perro amado! A mí no me está gustando ¡Qué perro amado! A la llama ya me lo dijo ¡Qué perro amado! ¡Qué monstruo está gustando! ¡Qué perro amado! Con el perro bien tramposo ¡Qué perro amado! La mula está acabando ¡Qué perro amado! 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 ¡Qué perro amado!